Reencuentro con el turismo Fundado en 1824, fue anteriormente lugar de desembarco de corsarios y piratas. En 1869, se construyó el Muelle de Hierro, en la Rada de Tepeagua, del Nahuatl, en la punta o principio de un cerro, para facilitar el comercio del añil y el café, con Europa y la costa de Estados Unidos. Actualmente, este muelle es uno de los lugares favoritos del turismo, y desde allí se puede observar la llegada y partida de los pescadores, así como adquirir variedad de pescados y mariscos frescos directamente. El Puerto de la Libertad se convirtió en ciudad en 1957. Su gran afluencia turística se debe no solo a sus playas y típicos restaurantes, donde se come de maravilla, sino también a su estratégica situación geográfica, situado a 34 kilómetros de la capital San Salvador. Las playas más cercanas al Puerto de la Libertad son Conchalío, La Paz, El Obispo, El Mahagual y El Zunzali. La gastronomía típica del Puerto de la Libertad y sus restaurantes, está considerado un lugar famoso por sus platillos típicos. Cocteles de camarones, de conchas, ceviches de pescado, caracol, ostras frescas y más. Ahí mismo, contamos con el malecón, donde se realizan eventos y torneos nacionales e internacionales. El deporte más practicado es el surf, por sus grandiosas olas. Los turistas dicen que es una de las mejores playas para practicarlo. Visita el Puerto de la Libertad y ven a disfrutar con familia y amigos de este hermoso lugar de El Salvador.